La Fundación Ramiro García, el Ministerio Evangelístico Dios de Esperanza, el Plano Nacional de Ayuda Visual para Todos, y la Plaza de la Óptica, presentan... Ramiro García es el hombre de los pobres, que se entrega a ellos de todo corazón, dándoles palabras de fe y esperanza, y grandes ayudas a la población. Él pide al pueblo unido que piense y reflexione, en el porvenir que él tiene pa' la nación. Ideales de progreso en el presente y el futuro, es lo que está en mente de tu amigo el doctor. Le devuelve la sonrisa a las caras que es tan triste, y al que le pide pan le sirve sin distinción. Creció con los pobres y conoce más que nadie, de todos los pueblos, su situación. Oye, Ramiro García, es tu verdadero amigo de corazón, el hombre de los pobres. Buenos días, le damos la gracia al señor Ramiro y al general Rafael Calderón Efre. A la vez saludamos la presencia de la diputada Jomayra Medina, por este operativo médico visual que le estamos ofreciendo, que le estamos llevando a cabo aquí en Villa Liberación. Esto es prácticamente el sentir del presidente de la República, de que hay que llevar la salud a todos los moradores, a todo el pueblo dominicano. Y precisamente, precisamente, en este momento, aquí en Villa Liberación, se le está suministrando salud a todo lo que la necesita. A todo el que necesita un lente, aquí hoy se le va a dar un lente, se le va a dar medicina. Me dice el señor Ramiro García, que tiene 2.500 lentes para distribuirlo hoy en igual número de personas que lo necesiten. Nosotros saludamos esa actitud de la Fundación Ramiro García y del general que se ha preocupado tanto por nuestro pueblo. Y el esfuerzo, tenemos que mencionar aquí el esfuerzo de la señora diputada para que esto sea una realidad. Muchas gracias. Que hiciéramos este operativo médico a solicitud del general Calderón Efre. Nosotros tenemos una hermandad. Tenemos una fundación que se llama ASODEMUSA, Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan. Esta fundación ha venido realizando este tipo de trabajo. El doctor Ramiro, que se ha enterado del trabajo que venimos realizando en nuestra presidencia como dueña de esta fundación, se nos acercó y hemos hecho un convenio entre ambas fundaciones. Hoy estamos aquí, en este barrio, llevando la salud a todos los municipios. El superior gobierno, a través del presidente de la República, el general Calderón Efre, el doctor Ramiro García y el gobernador de esta provincia, juntos, preocupados para que nuestros ciudadanos puedan estar en salud y puedan aportar su energía al insertarse al medio laboral. Estamos preocupados para que todos ellos puedan ver bien. Y este es el objetivo principal, llevar salud, pero no solo salud de la vista, sino de medicina en general. Así que en nombre de todos los aduaneros que vivimos aquí, les damos las gracias. Ramiro García es el hombre de los pobres, que se entrega a ellos de todo corazón, dándoles palabras de fe y esperanza, y grandes ayudas a la población. Le pide al pueblo unido que piense y reflexione, en el porvenir que él tiene pa' la nación. Ideales de progreso en el presente y el futuro, es lo que está en mente de tu amigo el doctor. Le devuelve la sonrisa a las caras que es tan triste, y al que le pide pan le sirve sin distinción. Creció con los pobres y conoce más que nadie, de todos los pueblos, su situación. Muchas gracias al señor Ramiro García y al general Calderón Petro por realizar este gran acontecimiento que están haciendo aquí en San Juan de la Maguana y por la entrega de los lentes, el operativo que ha realizado el doctor Ramiro García. Nosotros pretendemos no solamente hacer este tipo de actividad en el municipio Cabecera, nosotros nos vamos a trasladar a Boechío, nos vamos a trasladar a Juan Herrera, a Las Matas de Farfán, al Cercado, a Vallejuelo y al distrito de Pedro Corto, como los demás distritos que se han formado mediante decreto en este municipio. Y esto lo hacemos porque conocemos de la sensibilidad social que tiene el doctor Ramiro García. Él ha visto todos los programas que hemos realizado, tanto el gobernador desde que se inició el gobierno, como nosotros desde nuestra fundación. Y hemos hecho una hermandad, pero no solamente lo hemos hecho con el asunto de salud, también lo hemos hecho con el asunto de educación, lo hemos hecho con asunto de tratar a aquellas mujeres que están embarazadas, que son personas de muy escasos recursos y que cuando tienen que ir a dar a luz, que es la más gran virtud que mujer alguna pueda tener por Dios, puedan tener sus hijos de manera digna. Y en ese sentido, nosotros les reiteramos que haremos estos operativos siempre. Venga de la fundación del doctor Ramiro García, como del superior gobierno, como lo hemos hecho. Ya aquí este es el tercer operativo médico que realizamos. Lo hicimos a través de salud pública, desde que ganó este gobierno, lo hicimos a través de la Cámara de Diputados, y ahora lo estamos haciendo a través de nuestras fundaciones. Y en caso particular, cualquiera de estos municipios de por aquí puede reiterar que siempre hemos estado de la mano de ellos en cuanto a salud se refiere y en cuanto a todo tipo de atención de servicios que ellos han requerido. Así que ese es el objetivo que tenemos desde siempre, no solamente ahora, siempre. Ahora tenemos la facilidad que el doctor Ramiro García nos va a dar la ayuda con las lentes. Y queremos decirles que conjuntamente con el superior gobierno representado por el señor gobernador y las demás autoridades, nos trasladaremos a toda la provincia para llevar estos servicios. Nosotros le damos la bienvenida aquí a la Fundación Ramiro García y a todas las acciones del gobierno en el sentido de la salud, la alimentación y la educación. Nosotros siempre estaremos prestos, siempre estaremos a la disposición de colaborar conjuntamente con la Fundación Ramiro García para que llegue la salud, llegue la alimentación, lleguen los servicios básicos a toda la población. Ramiro García Ramiro García es el hombre de los pobres que se entrega a ellos de todo corazón dándoles palabras de fe y esperanza y grandes ayudas a la población. Él pide al pueblo unido que piense y reflexione en el porvenir que él tiene para la nación. Ideales de progreso en el presente y el futuro es lo que está en mente de tu amigo el doctor Le devuelve la sonrisa a las caras que es tan triste y al que le pide pan le sirve sin distinción Creció con los pobres y conoce más que nadie de todos los pueblos su situación Oye, Ramiro García es tu verdadero amigo de corazón el hombre de los pobres El hombre de los pobres del periódico